En el próximo año y medio, el Instituto Mexicano del Seguro Social podría recibir 100 millones de pesos el gobierno federal, los cuales serán destinados a obras y equipamiento. Lo anterior fue precisado por el delegado del IMSS, Rafael Rodríguez Cabrera, quien reconoció que esta inversión histórica es similar a la invertida en los últimos cuatro años. Ya se pusieron 100 y vamos en este siguiente año y medio, probablemente lleguemos a otros 100 millones. Lo que no se ha hecho en cuatro años, o lo que se hizo en cuatro años, ahorita en año y medio lo vamos a invertir en Campeche. Tenemos contemplado para el siguiente año terminar la clínica de Carmen en el primer semestre, una unidad de cuidados intensivos para recién nacidos, equipamiento por alrededor de 25 millones de pesos. En cuanto a la visita de Miquel Arriola, director general del IMSS, señaló que se tiene programada en agosto, ya sea para presidir la reunión nacional médica, en la que Campeche será sede, o una reunión con estudiantes en días posteriores. Del 8 al 11 de agosto vamos a tener la reunión nacional del área médica aquí en Campeche. Toda la dirección médica son 35 jefes de servicios médicos, 25 directores de UMAES, de unidades médicas de alta especialidad, más todo el equipo de la dirección médica. Y está pendiente si viene el director general en esa fecha, o si viene unos días después, porque él quiere reunirse con estudiantes, quiere ver los avances también, quiere sentarse con el gobernador para ver otros planes. Con imágenes de Fernando E. Elsie Martínez, Telemán Noticias.